Sony ha comenzado a ofrecer pruebas gratis de juegos en PS5, lo que permite a los usuarios jugar a títulos completos durante unas horas antes de decidir si quiere comprarlo. Aún así, todavía no es un servicio perfecto, tal y como descubrió Eurogamer. La función de prueba parece estar disponible solo en el Reino Unido en este momento, y actualmente solo incluye dos juegos, Death Stranding, Directors Cat y Sackboy. Una aventura a lo grande, para aquellos que se preguntan cuánto tiempo pueden jugar cada juego, eso parece depender del título elegido. Death Stranding, Directors, Cat ofrece a los jugadores, hasta 6 horas de juego gratis, mientras que Sackboy ofrece 5, sin embargo, es probable que la cantidad real de tiempo que los jugadores terminen pasando en el juego sea considerablemente menor que eso, en una decisión que probablemente afectará a los jugadores de manera diferente según sus velocidades de descarga de internet. El periodo de prueba de cada juego se ha establecido, para que se active desde el momento en que seleccionas descargar versión de prueba en tu consola, o bien desde el momento que seleccionas agregar a la biblioteca desde la Store. La interfaz de prueba del juego, en la PS Store del Reino Unido. Esto significa que si el juego tarda dos horas en descargarse, entonces, ya habrás usado una parte significativa de su periodo de prueba sin experimentar realmente el propio juego. Con 68 GB y 48 GB antes de que se pueda reproducir, el tamaño del archivo de Death Stranding podría significar que algunos usuarios terminen usando la mayor parte de su periodo de prueba simplemente para descargar el título. Es de esperar que, si Sony hace que las pruebas de juegos estén disponibles, en todo el mundo, ajuste ese sistema. Para acceder a cualquiera de las pruebas, los jugadores del Reino Unido solo necesitan navegar por las páginas de los juegos compatibles en la PS Store. Sin embargo, vale la pena señalar que la función solo está disponible para usuarios de PlayStation 5 y que no será posible intentar acceder a una versión de prueba desde PS4. Sony también señala que la función está limitada a una prueba por cuenta y juego. A pesar de que el sistema de Sony probar antes de comprar no está exento de problemas, muchos esperarán que sea indicativo de una tendencia más general en el futuro, y que pronto se agregarán más juegos y regiones a su lista.